Vaya un cariñoso saludo a nuestros amigos de Enlace México. Isabela, el día de ayer tuvimos la grata presencia de la senadora Catherine Cortés Masto, nuestra senadora demócrata que nos representa en Washington D.C. Ella tiene una agenda muy apretada y cubrió todos los temas que le interesan. Sin embargo, no pasó por alto una visita en un reconocido restaurante mexicano, desayunando con los hispanos. De eso vamos a hablar porque aquí tengo a un activista que hizo huelgas de hambre, que hizo una caminata desde Los Ángeles hasta Washington D.C. hace muchos años, pro-reforma migratoria. En esta ocasión, él le preguntó el día de ayer a la senadora algo interesante. Vamos a escucharlo. Salvador, gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue tu impresión el día de ayer al hablar con la senadora Catherine Cortés Masto? La senadora Cortés Masto mostró que está con nosotros en cuanto a que se lleve a cabo una reforma migratoria. Preguntaba yo qué podemos hacer los activistas. No solo presionar a los que prometieron, sino también a los demás que no quieren. Y ella mostró que tenemos que hablar de nuestras familias, de nuestros motivos, nuestras razones, pero seguir muy activos, conectados con Washington, para que se nos pueda escuchar y pueda llevarse a cabo una reforma migratoria. Hoy más que nunca, Salvador, tenemos que estar unidos. ¿Estás correcto? Claro, eso es muy importante. La unión es lo que hemos promueven nosotros por mucho tiempo. Como ves, Isabela, todo está listo para que tanto la senadora como los activistas trabajemos juntos de ahora en adelante. Este es mi reporte desde Las Vegas, Fermín Ramírez, para Enlace México.